Había una vez un muchacho que se citó para salir con dos mujeres a la misma vez. Entonces dijo, válgate Dios, esto que me espera a mí no está fácil. Dijo, espérate, yo voy a buscar ayuda y voy a ir donde el médico ahora mismo. Allá se fue donde el doctor. El doctor le dijo, ¿en qué te puedo ayudar, muchacho? Y él le dijo, bueno, doctor, lo que viene pasando es lo siguiente. Yo tengo para esta noche una cita con dos mujeres. Y el doctor le dijo, pero ¿cómo es eso? ¿Las dos a la misma vez? Y él le dijo, sí, 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 las dos a la misma vez. Y el doctor le dijo, ay, Dios mío, ¿cómo está este mundo? Le dijo, ¿y en qué puedo servirte? Él le dijo, doctor, yo lo que necesito es un poquito de ayuda. Que usted me gesete algo, ya usted sabe, para estar yo vigoroso. Y el doctor le dijo, bueno, yo no hago esto con nadie. Pero tú te ves que eres un muchacho buena gente y vamos a bregar contigo. Te voy a gesetar tres viagras, tres nada más, y te las vas a beber según la necesidad. Te bebes una primero y después si necesitas las otras, pues te las bebes. Allá el muchacho cogió, se fue para su casa, no le hizo caso al médico y se mandó las tres a la misma vez. Al otro día llega el muchacho otra vez donde el médico. El médico lo vio y le dice, pero tú eres el que estaba aquí ayer, ¿verdad? El que iba a salir con las dos mujeres. Y él le dijo, sí, sí, soy yo, doctor, soy yo. El doctor le dijo, ¿y hoy qué quieres? Él le dijo, vengo, doctor, a ver si usted me geseta algo para el desgaste físico y para la inflamación. Y el doctor le dijo, sí, se te nota por encima que tienes un desgaste físico y también se te nota que el hombro derecho lo tienes inflamado completo hasta el codo. Parece que te dieron duro las dos chicas, ¿verdad que sí? Y él le dijo, no, no, doctor, si eso es lo que está pasando, que me cogieron de pendejo y nunca llegaron. En una ocasión la maestra estaba dando las clases. De momento la maestra se da cuenta que en la parte de atrás estaban Pepito y Carmelo discutiendo. Y la maestra le dijo, pero ven acá, ven acá, que hacen ustedes dos ahí discutiendo mientras yo doy la clase. Y allá seguían ellos con la discusión y la maestra le dijo, pero sin un momento. Mandó a callar a todos los niños y le dijo, dígame, ¿por qué te están discutiendo? Y Pepito le dijo, Missy, lo que viene pasando es lo siguiente. Carmelo dice que los hombres se pueden quedar preñados. Y la maestra le dijo, Carmelo, parece mentira que aquí se ha dado clases de ciencia, anatomía, fisiología y cuantas cosas hay. Y tú todavía estás pensando una cosa así. Y Pepito le decía, ¿verdad, Missy, que no? Y la maestra le dijo, claro que no, imposible. Los hombres no se quedan preñados. Espero que te haya quedado claro, Carmelo. Y Carmelo le dijo, pues está bien, Missy, está bien. Y Pepito le dijo, Carmelo, quedaste claro, ¿verdad? Y Carmelo le dijo, sí, sí, ahora sí estoy claro. Y Pepito le dijo, pues te espero en el monte a las cinco y media. Había una vez un puertorriqueño que estaba en Estados Unidos y tenía un amigo que era americano. Y aunque eran amigos, el americano siempre trataba o buscaba la forma de fastidiarlo. Un día el americano le dijo, vamos a cazar patos. Y el boricua le dijo, a cazar patos, yo nunca he ido a cazar patos, pero vamos. Le dijo, pero me tiene que prestar una escopeta porque yo no tengo. Y el americano le dijo, yo tengo tres. Allá se fueron a cazar patos. No entraba ni un pato al área donde estaban cazando ellos. De momento, un pato que llega. Cuando llega el pato, los dos lo vieron a la misma vez, los dos dispararon a la misma vez. Y mataron el pato, pero no se sabía quién lo había matado. Allá entran en discusión, no, que lo maté yo, que lo maté yo, no, que lo maté yo, que lo maté yo. Hasta que de momento el boricua dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a echar una competencia. Y el americano le dijo, ¿de qué consiste? Y el boricua le dijo, yo te doy una pata a los huevos a ti, y si tú gritas, yo me quedo con el pato. Y si no, pues al revés, tú me das la pata a mí, y si yo grito, tú te quedas con el pato. Y el americano le dijo, pues está bien. Allá vino el boricua y le dijo, prepárate, ponte. El americano se preparó, vino el boricua y le mandó la pata por allí para arriba. El americano se retorció y se retorció y se retorció hasta que tanto aguantó y aguantó y aguantó que nunca gritó. Y le dijo al boricua, ahora me toca a mí, espatájate y ponte ready. Y el boricua le dijo, ay mira, pensándolo bien, para qué yo quiero el trapo de pato ese, cógelo para ti. Había una vez una señora que fue donde el dentista, y llegó allá y le dijo al dentista, ¿cuánto cobra usted por sacar una muela? El dentista le dijo, estamos cobrando 150 dólares. Y dijo ella, diablo, tan caro que está eso, ¿por qué? Y el dentista le dijo, bueno señora, acuérdese que esto es todo higiénico, todo nuevo. La anestesia, el trabajo mío, y todas las cosas que se hacen para poder sacar una muela. Y ella le dijo, no me lo puede hacer por 100 pesos con los instrumentos que usó con el paciente anterior. Y el dentista dijo, pues si usted quiere, pues entonces sí se la damos por 100 pesos así. Ella dijo, no, no, pero como quiera está muy caro, no me le puede bajar por lo menos a 50 pesos sin anestesia. Y el dentista le dijo, sin anestesia. Y ella le dijo, sí, sí, bien si de eso, sin anestesia. El dentista le dijo, eso es una cosa bien fuerte. Y ella le dijo, olvídese, haga lo que yo estoy diciendo. Ahí vino el dentista y le dijo, bueno, pues entonces se va por 50 pesos. Con los utensilios sucios y sin anestesia. Y la viejita le dijo, trato hecho. Abrió la puerta del consultorio y le dijo, Manolo, pasa, que te toca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!